Atención, Corte Suprema citó a declarar al presidente Gustavo Petro en el excesivo escándalo de la UNGRE. Se trata del material testimonial que recorre la Corte Suprema en la investigación a los congresistas Iván Nam y Andrés Calle. La asamblea instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar al presidente Gustavo Petro en la investigación que adelanta ese acto tribunal a los presidentes del Congreso Iván Nam y Andrés Calle por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRE. Asimismo, fueron citados a declarar el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidalgo Flanco. La Corte, sin embargo, no dio a conocer las fechas en las que se llevarán a cabo las diligencias. Lo que se aclaró la corporación es que para el caso del jefe de Estado y del ministro Jaramillo, las declaraciones serán tomadas mediante certificación juramental. Todo lo anterior hace parte de varias pruebas decretadas este miércoles por el despacho del magistrado Francisco Corpán, a cargo de la investigación a los congresistas, quien acogió las peticiones de la defensa de Calle y Navi, así como del delegado de la Procuraduría. Además de los testimonios, la Corte ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma adicional. Justamente, este mismo miércoles, la Corte Suprema se convirtió en pleno para analizar la filtración de las declaraciones del exdirector de la ONGRE, Hormeor López. Al finalizar la delincuencia, los magistrados decidieron, debido a la gravedad del asiento, trasladar la investigación al despacho del presidente de la sala de Eastbrook Show. Además, apenas ayer, ese mismo alto tribunal decidió vincular a la investigación a otros seis congresistas, quienes presuntamente participaron en una empresa de administración criminal para saquear los recursos de la entidad pública, en este caso, la Unidad de Gestión de Riesgo. Gracias por ver el video.